La Asociación Mujeres del Empaquetado del Tomate, un grupo de ocho antiguas trabajadoras en este oficio, convocan a la ciudadanía a una asamblea que se celebrará el jueves 5 de abril a las 7 de la tarde en el Centro de Mayores del Cruce de Arinaga con el propósito de darles a conocer y hacerles partícipes de sus proyectos. El colectivo está en pleno proceso de recopilación de material relacionado con esta tarea para su posterior publicación en un libro y DVD. En este sentido ya han realizado numerosas entrevistas de campo en diversos municipios de la isla, labor esta que esperan continuar desarrollando. En este encuentro también se expondrán los detalles del reconocimiento que el Cabildo de Gran Canaria otorgó el pasado 19 de octubre de 2017 a más de un centenar de mujeres que trabajaron en el empaquetado de tomates en Gran Canaria.